¡Vamos! Vamos, un par de dos tardes, un boy, un coagado. ¡Me curo! ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde hay más? ¡Arena! ¿No? 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 Ya se puede acceder al sistema de vigilancia. A hackear. Dron enemigo detectado. Enemigo caído. Bien hecho. Rastreando un dron enemigo. ¿Cuánto vacunan a la zumba esto? ¿Cuánto vacunan a esto? Objetivo caído. Objetivo caído. Lanzando un dron. ¿Cuánto vacunan a esto? ¡Cernaba, cazón! ¡Perdito valiente! ¡Libertad! ¡Liberar! ¡Dron enemigo marcado! ¡Bondilla! ¡Granada, cazón! ¡Bondilla! ¡Bondilla! ¡Cincero! ¡Cincero! en la zona. Date prisa y acaba con esto. Objetivo, el queda a un enemigo. Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. ¡Curándome! ¡Me curo! Hay una fuga de radiación en la zona. Date prisa y acaba con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!